Hace unas semanas, de hecho, como han constatado varios miembros de esta Comisión de Exteriores, se vio como la presidenta del Congreso de Perú, la señora Alba, emulando a Yanina Áñez, venía aquí a presentar al gobierno democrático de Perú como un gobierno ilegítimo. Y lo hacía acompañada de representantes del partido de la familia Fujimori, que es una fuerza que todavía hoy apoya el golpe en Bolivia. Ahora la señora Alba, que comprometió la imagen de su país y que habló en esta Cámara, casi postulándose como sucesora del presidente electo, va a ser sometida hoy mismo a una moción de censura. Pero es el mismo patrón que en Bolivia y en otros sitios, el de unas élites racistas, clasistas, que utilizan el golpe de Estado como un instrumento para ir contra sus conciudadanos más modestos, sometiendo a sus naciones a gobiernos extranjeros y pretendiendo ganar por la fuerza lo que no fueron capaces de ganar por las urnas. Así de claro y así de lamentable, señorías. Gracias. 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 Gracias.